Si queremos realmente proteger a toda la población, deberíamos pensar tener una cantidad entre el 60 a 70% de la población, es decir, tener por lo menos 20 millones de dosis de vacuna para la población. El privilegio de las vacunas en el gobierno de Vizcarra. En el gobierno de Vizcarra. Aprovechando las pruebas de un ensayo clínico de la vacuna Sinopharm en el país, a mediados del mes de febrero salió a relucir un escandaloso hecho que involucraba al expresidente Martín Vizcarra y cerca de 500 personas, entre ellas varios funcionarios. La desconfianza por el escándalo Vacunagate o vacunación VIP cunde en todos los niveles. Desconfianza hacia el gobierno, hacia las entidades públicas. En Perú, el escándalo de las vacunas irregulares involucra al menos 100 funcionarios y sus invitados. La mayoría de ellos habría aprovechado sus supuestos e influencias para inmunizarse con la vacuna china, al margen de los ensayos clínicos, según reveló la comisión encargada de investigar este vergonzoso asunto. Mientras la población sufría los peores estragos de la pandemia, superando los millones de infectados y las miles de muertes en el país, el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, había recibido las dosis de la vacuna antes que todos. Hecho que trató de quitarle relevancia al mencionar que fue inoculado como voluntario. El día 2 de octubre recibí la primera dosis. Este es un estudio experimental, porque a esa fecha la vacuna como tal no estaba autorizada ni certificada. No he mentido, quise ser uno más del proceso experimental. No solo el jefe de Estado aprovechó su cargo para recibir la vacunación privilegiada antes que todos, cerca de 500 personas allegadas al gobierno también lo hicieron, junto a funcionarios como la ministra de Salud de aquel momento, Pilar Mazzetti, y la canciller, Elisabeth Astete. Ventilado el caso e iniciada la investigación por la Fiscalía, desde el Congreso de la República se aprobó la inhabilitación de Martín Vizcarra por 10 años para el ejercicio de la función pública, ocho años para Pilar Mazzetti y un año para Elisabeth Astete. Ninguna empresa ha influido en mi decisión. Fue una decisión propia, motivada por la situación tan compleja que estamos viendo en este momento, con una cantidad importante de funcionarios que estaban enfermando cada vez más y donde solamente quedábamos unos cuantos en pie en el despacho ministerial.